Vamos a proseguir con la fotocrónica de Franklin Guerrero que ha titulado esta fotocrónica como la seguridad de los candidatos y el tercer frente. Vamos a ver. En esta fotocrónica veremos algunos detalles de la seguridad que protege a Hipólito Mejía, Danilo Medina, Margarita y a uno que no aparenta ser candidato, Leonel Fernández. Comencemos con un carabaneo de Danilo Medina y Margarita. Esa actividad partió desde Cristo Rey a toda la zona norte de la capital. Rotonda del Zoológico, 2 de la tarde. Los de la seguridad del PLD a la espera con sus chalequitos crema y radito walkie-talkie. Decenas de camionetas sin placas. Los del Anillo 1 de Margarita llegan temprano y los de las motoras coordinando. radios, guantes y pistolas. Uno en el estribo y otros con protector solar. Mantienen los vehículos distantes y ya son decenas. Reinaldo en su jipeta bien protegido y llegan más en motoras. Las mujeres también en seguridad. Hasta la camioneta de la policía llevando los suyos. Muchos seguridad con chalecos antibalas para cuidar las mujeres. Nadie tiene placa. Camacho llega como avanzada de Danilo que avanza con dos docenas de escoltas. El síndico fuiquiti-fuiquiti no puede faltar con los suyos. Danilo le dice a Reinaldo que se meta al trote y observa que algo no va bien y él mismo dirige la logística. Cada cual atento a su posición y aparece uno que lo doman, pero después hay que negociar con él. Dos papeletas de mil resuelven el caso. Los policías de espaldas al candidato y Carlito Pared le dice a Danilo porque es el tapón. No falta un necio y la retaguardia. La gente se acerca a dar la mano. Cosas riesgosas al candidato. Al hombre lo agarran por los ojales. Margarita, la de Leonel, tiene su seguridad aparte de la de Danilo, con gorras identificadas. La seguridad de mamá es coordinada por el general Vázquez, que va en la capota junto a la dama. Danilo avanzando por las calles con los suyos y sacan a los que se atraviesan. En vías agrícolas todos se agarran de la yipeta de Danilo y en la segunda van los hierros pesados. Llegamos al ahobando. Dos oficiales de la policía observando desde la acera. Refuerzan la seguridad de Margarita con dos más fuertes y una mujer oficial. Otro retira las banderas con los palos. Cuando Margarita decide tirarse a la calle, la cosa se aprieta. Cerrando el anillo uno y casi nadie le llega a la candidata a vice. Danilo hace lo mismo y corre por el medio de la calle con los suyos que se mantienen cerquita. Así terminan los besos de niñas y rubias con Danilo y Margarita. Ahora vamos con papá Hipólito en un recorrido por la misma parte norte. Hombres con chalecos, crema y gorras negras con el eslogan del candidato. Muchos ex oficiales en medio de la calle y otros con sus apellidos en las cachuchas. Cuando llega Hipólito en su yipeta ya hay dos agarrados del bonete y otros más en los estribos. Pepe Goico observando a todos con Hernán y Salazar detrás. Dias Morfa cubriendo las espaldas de papá. Un hijo de Milo Jiménez detrás de Pepe y otros en el jeep negro como avanzada. Una mujer de seguridad también corre delante de la yipeta y también trabaja en el avance. El coronel La Chapel en el otro estribo a la izquierda de Hipólito. Otros están más discretos en las esquinas. Cuando llegan al barrio de Capotillo se aprieta el cerco de protección. Uno mirando hacia los techos y el coronel Morel con los suyos en la esquina. Guido Gómez en un jeep con un equipo en las esquinas de Villas Agrícolas. Parece que está esperando a ver si Miguel Vargas pasa por ahí. Llegamos a las respaldas José Martí y cierran el anillo uno cruzando frente al local del PLD. Sin novedad. Diego Velásquez. La seguridad no oculta el arma. Avanza la caravana y la yipeta con los hierros pesados espera al candidato Mejía. Concluye la marcha y viene el desparpajo más adelante. Pepe, La Chapel y Dias Morfa avanzando con Hipólito rumbo a la yipeta. Linares, el ex de Atuey, le cierra la puerta a papá y todo termina. Ahora, veamos al presidente en el tercer frente. Punto de salida en los frailes. El peluche de León y toda la guardia presidencial va a caravanear. La comida de la gente en la camioneta de la policía. El síndico de allá, Juancito y la senadora con sus escoltas. Mayores y tenientes uniformados. Cuatro de la tarde aparece la caravana de Leónel. Le ponen el cojín y sale el candidato por la capota como un mago. Es Leónel. Crispín y Medina le acompañan. Muchos saludos y la seguridad pendiente a todos. Un grupo a pie por el medio de la calle. Cinco seguridad a la derecha. Y seis a la izquierda de la yipeta del presidente. Leónel cogiendo cartas de ayudas y avanzan. Después el presidente se encachulla y queda en medias. Más adelante se arremanga la camisa. Toda la calle llena de gente y la mujer de seguridad cubriendo la acera. Desde un balcón le sacan una banderita blanca. Y Leónel responde con estas señas. Un joven come despreocupado sobre el techo. Y ahí se confirma la inseguridad en torno al presidente. Todos a paso doble y se identifica un sospechoso. Le caen atrás en un DT y lo amarran como un andullo. Mientras Leónel, que no sé si es candidato o es el presidente, observando desde la capota. Más tarde en la caravana agarran a Leónel fuerte por las manos y no lo sueltan. Su seguridad poco puede hacer. Un hombre se acerca a Leónel y le pasa un papelito. Entre peligros, riesgos, aguas negras y banderas, el presidente caravanea sin ser candidato. Así termina este trabajo dejando una tarea. Es necesario tantos riesgos. Sea usted el jurado. 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 Gracias.